¿Qué tal amigo de Yuen Fluyo? ¿Cómo estás? ¿Topilandia o Bachilandia? Así se me ocurrió titular a esta videocolumna, porque en las grandes avenidas y calles de nuestra gran capital de la Ciudad de México, hasta en el último pueblo caserío de la República, proliferan los topes como si fueran una plaga. Y después del tiempo de lluvias, los baches. Aquí es lamentable cómo no hay ese servicio rápido para tapar baches. Y sí duele ver cómo pasa un automovilista, no se da cuenta que hay un bache gigantesco, y atrás le truenan la llanta, se le doble el rin, o hasta le llega a dañar el amortiguador. En una colonia donde los colonos están bien organizados, tomaron videos y fotografías, juntaron muchísimas firmas, para que el jefe de esa delegación no solamente estuviera informado, sino que fuera a ver los hechos. Y pues había unos baches verdaderamente increíbles, y unos topes muy superior a un coche normal, había que meterse así, en sesgado. Se prometió que iba a resolver todo eso, y cumplió su palabra, es lo interesante. Cumplió su palabra, y ya se tapó bien, y aquello quedó muy bien. Y yo pensaba, bueno, yo creo que esa es la responsabilidad de todos los ciudadanos. Si cada uno nos preocupáramos, decir, bueno, a los jefes de manzana, a los conocidos, oye, vamos a la delegación a pedir tal o cual cosa, que no hay luz en el alumbrado público. Bueno, pues es otra cosa, que no pase la basura, con la vida regularidad, y se ponen montañas de bolsas de basura. Entonces, conviene mucho, ante este tipo de cosas, despertar en nuestra participación y responsabilidad ciudadana. Para Yo Influyo, Raúl Espinoza. Hasta pronto.